Pueda lucir su salero, morenita ven aquí, morenita ven acá, morenita ven aquí y te lo digo de verdad. A esa niña que hay en medio se le ha caído el volante y no lo quiere coger porque está no vio delante. Morenita ven aquí, morenita ven acá, morenita ven aquí y te lo digo de verdad. Tienes más patas que un olivar, si quieres que te viera ya te cortas la mitad. Con ese novio que tiene ahora le dan la lata al otro y el tonto llora, el tonto llora y yo me río. Me ve la mala pata que tiene el tío. Dicen que andando, andando se encuentran cosas, yo me encontré contigo, cara de rosa. Bailaste, bailaste, yo también bailé. Bailaste, bailaste con otra mujer, con otra mujer, con otra mujer. Bailaste, bailaste, yo también bailé. Miña bonita, si tú supieras lo que es mi amor, una semana de buena gana, sin comer ranchos a diario, soy la cantinerita, soy la niña bonita, soy la niña bonita, escuadra, salude y salgo hasta bailar. En el mar hay un pescado que tiene la cola verde, la cola verde, la cola verde. En el mar hay un pescado que tiene la cola azul, la cola azul, la cola azul. En el mar hay un pescado que tiene la cola roca, la cola flor azul. ¡Aplausos! 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 Para que se caliente un poquito. 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 Para que se caliente un poquito.